¡Un, tres! Hey, únete a mi ritmo, el ritmo del amor Soldados sin batalla, soldados sin batalla Los dos, manteniendo guardia, manteniendo guardia Los dos, protegiéndonos Los dos, soldados del amor Cosas pasan en este juego Una partida perdida Caminamos dentro del fuego Otra ganada No sé cuánto tiempo pasaré sin ti Sin el poder que me das a mí Entre nosotros no hay guerra, ahora Vivimos al ritmo de un mismo tambor Tú y yo, soldados sin batalla Soldados sin batalla, los dos, manteniendo guardia Manteniendo guardia, manteniendo guardia Tú y yo, protegiéndonos Las dos, soldados del amor Soldados del amor Miras lejos y luego piensas sobre las cosas que tienes Cuerdas flojas, eso es lo que me das a mí Cuerdas flojas, eso es la vida Nos pasó siempre Nos pasó siempre No debemos tratar de explicar Lo que se va, nunca volverá Entre nosotros no hay guerra, ahora Entre nosotros no hay guerra, ahora Vivimos al ritmo de un mismo tambor Yo y yo, salvados sin batalla Soldados sin batalla, los dos, manteniendo guardia Manteniendo guardia, manteniendo guardia Tú y yo, protegiéndonos Los dos, soldados del amor Soldados sin batalla, tú y yo Yo más fuerte, tú más fuerte Fuerte, fuerte Todos juntos Yo más fuerte Tú más fuerte Fuerte, fuerte Todo el mundo Únete a mi ritmo El ritmo del amor Del amor Somos soldados del amor Somos soldados del amor Somos soldados del amor Somos soldados sin batalla Somos soldados sin batalla Manteniendo a ella Manteniendo a ella Protegiéndome Protegiéndome Soldados del amor Soldados del amor Soldados Soldados del amor Soldados Soldados del amor Soldados sin batalla Somos soldados sin batalla Manteniendo a ella Manteniendo a ella Protegiéndome Somos soldados Soldados del amor Soldados del amor Somos soldados Somos soldados del amor